Bienvenidos a Vis a Vis en Canal 7. Ya saben, este es un programa en el que tratamos de traer siempre personajes de interés y de actualidad. Hoy contamos con una presencia femenina de relevancia, la de Eva Turanzo, que es la directora general de Italento, a la que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti por invitarme. ¿Qué es Italento? Primera pregunta. ¿Y Talento? Mi empresa. Bueno, pues Instituto del Talento es una empresa que es una consultora especializada en facilitar la ayuda a los profesionales de recursos humanos y a la alta dirección. Somos especialistas en implementar estrategias de recursos humanos de personas, lo que antes llevaba el llamado Departamento de Recursos Humanos, que hoy en las empresas se ha convertido o ha pasado a denominarse Departamento de Salud y Desarrollo de Personas. A pesar de la crisis y de todo lo que estamos viviendo en estos últimos años, me imagino que habrán variado bastante los departamentos de recursos humanos de las empresas. ¿Lo habéis percibido vosotros? ¿Cómo trabajáis vosotros externamente con las empresas este tipo de cuestiones? Pues sí, sí lo hemos percibido. Es verdad que algunas empresas para sobrevivir han tenido que recortar drásticamente la inversión en personal. Sin embargo, aquellas que se han mantenido, aquellas que realmente están superando la crisis y que están saliendo fortalecidas de la misma, esas empresas sí que siguen apostando por las personas como eje principal innovador y como motor fundamental de la economía en sus propias organizaciones. Si tú tuvieras que recomendar a personas, por ser una especialista en recursos humanos, para que se prepararan de cara a poder encontrar un empleo, ¿por dónde les encaminarías? Bueno, pues yo creo que esta sociedad, estamos en una sociedad del conocimiento y eso implica que el profesional que se va a incorporar en una empresa tenga una actitud de aprendizaje permanente, aprendizaje constante. Yo creo que esa etapa de terminar los estudios y creer que uno está lo suficientemente preparado acabó. Hoy en día la tecnología, todo avanza rápidamente y nosotros tenemos que estar muy preparados, muy activos, con mucha inquietud, con mucho interés por descubrir. Y el profesional positivo, inquieto, entusiasta, comprometido y sobre todo que hace aquello que le gusta, que es apasionado, cuando trabajas en aquello que te mueve no hay horas suficientes, es decir, cualquier trabajo es un disfrute. Eso lo percibimos rápidamente en las elecciones de personal. Estás hablando de ti misma, ¿no? Porque todas esas cosas, y ahora vamos a hablar de algunas de las cosas que hace, por ejemplo, eres una persona comprometida, muy comprometida, en la labor de que la mujer ocupe el espacio que le corresponde en el ámbito profesional y empresarial. Efectivamente, bueno, pues ya desde hace muchos años yo creo que hay personas que somos afortunadas, porque tenemos un trabajo, pero además, bueno, pues tenemos que ser generosos con nuestra sociedad, y tenemos que aportar aquello que podemos o aquello que sabemos hacer. Y en ese sentido, pues sí, me comprometí hace mucho tiempo con la Asociación de Empresarias y Profesionales, que es EBAP, que hoy presido, y estoy muy orgullosa de estar en esa organización. Yo creo que las mujeres necesitamos visibilizar nuestra contribución a la economía y, bueno, pues este es un foro donde nos encontramos muchas empresarias, muchas directivas, muchas profesionales, autónomas, pues abogadas, médicos, etcétera. Y luego, además, esta sociedad la tenemos que equilibrar entre todos, y eso implica a los hombres, a las mayores, a las seniors, y sobre todo a las que nosotros llamamos la SEBAP futuro, que son las universitarias. ¿Es difícil ser una mujer empresaria o ser una mujer directiva y tener hijos, como es tu caso, por ejemplo? Pues yo tengo tres hijos. Yo creo que lo bien cierto es que cuando las mujeres quieren desarrollar su carrera profesional, a veces tienen que hacer sacrificios, o las estadísticas lo que nos dicen es que aquellas mujeres que han tenido éxito han tenido que sacrificar sus ambiciones personales. Sin embargo, los hombres que han querido conseguir un reto profesional, pues llegan a ministros, llegan a altos ejecutivos de compañías, o llegan a ser grandes empresarios, sin haber tenido que sacrificar sus ambiciones personales o familiares, que al final todo el mundo las tenemos. Yo creo que en el trabajo hoy en día la gente, los buenos profesionales tienen que tener un equilibrio. Un equilibrio entre lo personal, entre lo profesional, entre lo social, igual que tienes que tener un equilibrio entre mente, lo físico, lo espiritual también. Yo creo que el equilibrio es muy importante. Ese equilibrio entre mujeres y hombres en las empresas y en los equipos directivos, en España está todavía muy por desarrollar. Estamos muy lejos de la media europea, ¿no? Sí, estamos muy lejos en retribución. Las mujeres perciben entre un 18% y un 23% menos por el mismo trabajo. Eso hace que en una unidad familiar, cuando una persona tiene que reducir su jornada laboral, bien por cuidar a un mayor o a un menor, pues normalmente la economía manda y quien suele renunciar a su desarrollo profesional es la mujer y la mayor parte de los contratos a tiempo parcial los ocupan las mujeres. Y eso al final, en la vida adulta de cuando una mujer llega a la jubilación, pues la diferencia salarial oscila en un 65%. Yo creo que eso, bueno, pues hay que trabajarlo. Tenemos que frenar esa desigualdad salarial, que además hoy en día yo creo que ni a los hombres ni a las mujeres nos gusta. Lo que pasa es que, bueno, pues el mercado genera una rueda y hay muchos factores que trabajar. ¿En la Comunidad Valenciana es aún más grave esa situación o estamos en la media española? Yo creo que estamos en la media. Depende también de las profesiones y depende de las empresas. Lo que sí que te puede llamar la atención, Eduardo, es que realmente todos podemos pensar que a mayor titulación universitaria de una mujer o a mayor posición empresarial o profesional, ese gap salarial disminuye. Y justamente pasa lo contrario. Cuanto más preparada está una mujer, el gap, la brecha salarial aumenta. Eso sí que es extraño. Pues no, no es tan extraño. Cuando luego te pones a analizar, bueno, pues son puestos de confianza, es fácil. Es fácil. La discriminación con el paso del tiempo es sutil. Cada vez es más difícil de demostrar. Lo que sí que tenemos son los datos estadísticos, que eso vamos interpretado por cualquier gobierno político. Contra esto se ha luchado desde la derecha, desde la izquierda. Quiero decir, estamos todos de acuerdo. Y yo creo que también están de acuerdo los hombres y las mujeres. Lo que pasa es que para todo hay que hacer un buen diagnóstico y hay que ponerse a trabajar. En una situación como la actual, en donde hay una crisis severa y en donde el empleo es lo que más ha agravado las situaciones familiares, a la mujer es la que más ha afectado, lógicamente. Pues sí, la mujer, de hecho, de posiciones directivas, hemos bajado en bastantes puntos el ocupar estas posiciones. Las mujeres, yo creo que la crisis nos afecta a todos. Nos afecta a todos muchos. Y lo que realmente tenemos que hacer es generar empleo, pero empleo además de calidad. Yo creo que hoy en día necesitamos empresas que trabajen en actividades intensivas en conocimiento porque realmente no vamos a poder competir con otros países donde la mano de obra es mucho más barata o donde hoy la economía es global. Cualquiera puede ser nuestro trabajador o nuestra trabajadora y cualquiera puede ser nuestro cliente. De alguna manera, lo que decía Friedman, la tierra es plana en ese sentido y todos estamos súper conectados. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues si queremos realmente elevar los salarios, mejorar la calidad de empleo y incrementar que haya más números de trabajadores, aquí tenemos mucha gente preparada, tenemos mucha gente formada y lo que nos falta es hacer un efecto sede y empezar a construir y a trabajar en actividades intensivas en conocimiento. Una de las cosas que me ha sorprendido últimamente, he tenido que buscar mujeres emprendedoras para un determinado tema y no resulta fácil. Hay menos mujeres emprendedoras que hombres y estamos hablando a lo mejor de una franja que son de edades más jóvenes, con lo cual el tema familiar y todo eso todavía no pesa. ¿A qué crees que es debido? Pues yo creo que ahí nos tenéis que ayudar, Eduardo, los medios de comunicación. Yo creo que es debido a cómo visibilizamos o cómo nos visibilizamos las mujeres. A ver, las AILAS, de hecho la Comunidad Valenciana es la comunidad que más emprende en femenino, fíjate, o sea que... Pero cuesta trabajo. Números existen, pero pasa como en todo. Nosotros estamos haciendo, además dirijo la acreditación internacional en consejos y buen gobierno y hace poco vino un consejero de Bank Inter, John de Zulueta, y al final de la charla, en un ámbito más distendido, nos estaba citando personas relevantes a nivel español que podíamos llamar para impartir con nosotros o para hacer el tema de lecciones aprendidas donde vienen grandes profesionales. Y le hicimos una pregunta porque todos los nombres que nos daba eran nombres masculinos. Y hubo un momento en que le dijimos, bueno, pero, ¿hay mujeres? Claro que hay. Ana Yopis, Dolores de Ancausa, Rosa García, Elma Fernández de Indra, hay grandes directoras generales, pero son muy invisibles. Los periódicos, cuando abrimos un periódico, las noticias, los titulares son bastante masculinos y las mujeres quedan relegadas a las páginas de contactos, a la prensa un poco del corazón y a ser objeto de agresiones. Yo no creo que eso sea cuestión de los medios de comunicación. En la mayoría de los medios hay muchísimas mujeres trabajando y tendrían esa percepción o por lo menos intentarían sacar esa información de otra manera. Hay muchas mujeres trabajando, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por visibilizar la contribución de las mujeres. Para visibilizar, tienen que querer ellas también. Sí, por supuesto. Pero yo creo que también quieren. Yo creo que esto que estás haciendo hoy, de hacer, bueno, pues, de invitarnos a mujeres a estar, bueno, pues, a tu lado en un vis-a-vis, pues, es interesante, porque muchas veces, cuando los periódicos llaman para saber cómo va el mercado o piden una opinión, la mirada es absolutamente masculina. Y eso, además, no refleja bien nuestra sociedad, porque, fíjate, las mujeres decidimos un 80% de las compras. Por tanto, tenemos un poder de decisión y, por tanto, si participamos en el codiseño, en las empresas, en los consejos, bueno, pues, desde luego, la orientación al cliente irá más enfocada. De hecho, las mujeres son las mayores consumidoras en Internet y en nuevas tecnologías, a pesar de que nos dicen que no son estudiantes de nuevas tecnologías o de carreras de nuevas tecnologías, sí que son mayor consumidoras, ¿no? Toda la razón. Efectivamente, el consumo por Internet mayoritariamente lo dominan las mujeres. No sé si porque han tenido que compatibilizar sus jornadas laborales con hacer la compra por Internet, contratar viajes de vacaciones o hacer cualquier otro tipo de consulta o pedir cualquier tipo de cita. Sí que es verdad que Internet lo utilizan muchísimo las mujeres. Sin embargo, sí que deberíamos esforzarnos, tanto las universidades como los colectivos empresariales o las empresas del ramo, en que haya más mujeres en carreras científico-técnicas porque todavía hay el porcentaje mayoritariamente lo ocupan los hombres y nos faltan mujeres en ese campo. Estábamos hablando antes del emprendedurismo en la mujer. Dices que es algo que llegará, que hay muchas más de las que en principio pensamos. ¿En qué áreas? Porque curiosamente, en las que yo he estado viendo eran más en procesos de temas de investigación, más investigación científico, en donde sí que las mujeres están trabajando más que a lo mejor en otra tipología de emprendedurismo. Yo te puedo hablar de nuestra experiencia con la asociación. En la asociación, es verdad que tenemos mucho del sector terciario avanzado, de educación, consultoría, etcétera, y es verdad que hay mujeres en campos científicos, en estos que me estás mencionando, todo lo que es biotecnología, nuevos desarrollos, así que es verdad que ahí las mujeres están trabajando bien y fuerte y ahí tenemos una juventud muy potente. ¿Colaboras también con este tema en el grado de acreditación, decías? Sí, en la acreditación internacional en consejos y buen gobierno, que tiene un título muy largo, pero al final, fíjate, es algo que nos hace falta al colectivo empresarial, a la sociedad y a las empresas en su conjunto. Todos hemos visto páginas de periódicos donde las noticias nos han alertado de malas praxis, de, bueno, pues de, realmente nos han, tanto para la seguridad jurídica de los empresarios es bueno que el colectivo empresarial esté reciclado, esté al día con el tema de las responsabilidades, con el conocimiento y la seguridad de tomar unas decisiones que después, bueno, pues va a saber a dónde le van a poder llevar, ¿no? Eso, por un lado, creo que es importante para cualquier persona que se tenga que sentar en un patronato de una fundación, en un consejo de administración de una empresa o en un comité de dirección. Yo creo que es importante saber el nivel de responsabilidad y la trascendencia de la toma de decisiones, pero por otro lado, pues yo creo que a la sociedad también le interesa lo que es la gobernanza, ¿no? El buen gobierno también de las empresas, porque al final no nos olvidemos que las empresas tienen que generar riqueza y que tienen, bueno, pues que tienen muchos más ámbitos de influencia que el del propio trabajador o el de la propia propiedad de la empresa, sino que al final pues una empresa si funciona, pues trasciende, genera impacto en su comunidad, bueno, pues tanto con proveedores como con clientes, como con el medio ambiente, tiene muchísimos más ámbitos de influencia y eso, bueno, pues hay que cuidarlo. Me decías antes que tienes tres hijos y son niño o niña. Pues son dos niños, Alberto y Carlos y la pequeña Paula. Vale, ¿de qué edades? Pues 15, 13 y 5. 15, 13 y 5, ah, tienes ahí una... Tengo una colección. Estás hablando de que gestionas una empresa que se llama Italento y me imagino que una de las cosas que te preocupará de tus hijos es que cuando llegue la edad en la que tengan que tomar una decisión desde el punto de vista de hacer unos estudios para encaminarse desde el punto de vista profesional, pues intentar encaminarlos, encardinarlos, ¿hacia dónde? Si vas a tener que poner el ejemplo en tus hijos, pero a muchos padres que tengan hijos también les puede ser útil. Pues ¿hacia dónde? Hacia donde realmente les guste. Yo creo que lo importante es conectar con tus fortalezas, con las de... Cada uno tiene que conocer cuáles son sus pasiones, qué es aquello que les gusta hacer porque yo creo que ahora ya no estamos, estamos en una generación que son los llamados millennials, ¿no? Aquellos que disfrutan del camino, aquellos... Ahora están surgiendo profesiones del propio disfrute, de aquello que te apasiona. Ahí están... Pero hay algunas que serán más difíciles, por ejemplo, si te gusta la filosofía pura es más difícil encontrar... siempre se puede encontrar algo, siempre puedes encontrar, pero ahora hay profesiones como las blogueras o los blogueros, que... Bueno, es que el mundo empresarial está cambiando mucho, las profesiones están cambiando mucho y yo creo que teniendo en cuenta la longevidad de las personas, el que vamos a tener que trabajar muchos años durante nuestra vida, el que hoy en día estás permanentemente conectado porque las tecnologías te lo facilitan, es difícil deslindar entre la vida profesional y la vida personal, es como que la línea está menos dibujada, ¿Tú no crees que a lo mejor la educación en ese aspecto está demasiado estratificada para la tipología de trabajo que se tiene que encontrar en el futuro? ¿Que están demasiadas definidas las pautas de los estudios en función de hace 20 o 30 o más años con la realidad socioeconómica laboral? Pues sí, evidentemente, yo creo, siempre parece que vayamos un poco por detrás de lo que ya tenemos en la realidad y entonces te encuentras pues muchos niños o te encuentras muchas situaciones en las que todavía pues realidades, hay colegios privados que sí que tienen acceso a las nuevas tecnologías pero hay otros centros que les es mucho más difícil y las tecnologías están ahí, son un acelerador, están puestas a nuestra disposición, entonces, el saber utilizarlas, pero fíjate, yo creo que todavía nos falta mucho en los coles de competencias y habilidades, el otro día estábamos con Enma Fernández, directora general de Indra, una empresa que tiene 42.000 trabajadores y decía que todavía los directivos españoles a las personas que ocupan determinados y a los jóvenes que están trabajando en sus organizaciones les cuesta crecer por varios temas, por el tema de los idiomas que aquí uno es difícil pero es que el futuro ya exige que no sea uno, que sean tres porque ahí competimos con los holandeses o con otros ciudadanos que realmente dominan tres, cuatro, cinco idiomas, la multiculturalidad, el haber vivido experiencias internacionales, las competencias, las habilidades como trabajo en equipo, inteligencia emocional, el autocontrol, el empatizar, sí, sí, aquí se trabaja mucho pero ese aprendizaje, esa consolidación de esas competencias, de esas habilidades, no se trabaja lo suficiente. Estás hablando de una cosa que además me parece muy interesante porque en Valencia probablemente vivimos tan bien que no nos gusta irnos a vivir a otro sitio o tenemos siempre la idea de querer vivir en la ciudad en la que hemos nacido, cosa que me parece muy loable y muy lógica pero que claro que choca un poco con eso que estás comentando tú. Sí, choca un poco con eso porque nos encontramos porque hoy en día cualquiera puede ser nuestro trabajador en nuestra organización, en cualquier empresa española, cualquier trabajador puede trabajar en la misma, incluso se trabaja mucho en remoto y hay mucha gestión de equipos en remoto y hay empresas que tienen equipos multidisciplinares por todo el mundo. Pues bueno, es importante tener una experiencia porque conocer un poco la cultura o tener esa facilidad de movimiento. Sí que es cierto que las universidades han mejorado mucho con todo el tema de Erasmus y también es cierto que la mayor parte de los programas integran una experiencia internacional. Por ejemplo, estabas comentando en este tema pero en muchísimas universidades también, también en las públicas, tienen experiencias en otras universidades y eso yo creo que enriquece muchísimo. ¿Tú tienes todo tipo de actividades porque perteneces también a la Fundación del Valencia Club de Fútbol? Bueno, soy patrona de libre designación de la Fundación. ¿Te haces metida ahí? ¿Eres futbolera? Pues me gusta el fútbol y bueno, pues me llamaron para estar y la verdad es que es un momento bastante complicado el que tiene la Fundación en este momento porque desde el primer, desde el momento uno queríamos y trabajamos para la refinanciación pero fíjate dónde nos encontramos en este momento. Hay siete o seis candidaturas y que en menos de un mes tendrá que decidirse hacia dónde va o quién será el futuro comprador del Valencia. ¿Y la Fundación qué papel hace? Pues la Fundación yo creo que el papel que el presidente tanto Aurelio Martínez como el de todos los patronos ha sido bueno, pues apoyar y garantizar que el proceso se produce y salvaguardar los intereses del Valencia Club de Fútbol y en ese sentido y por eso estamos trabajando desde el primer momento. ¿Vas mucho al fútbol? No suelo ir al fútbol, a mis hijos les encanta. A tus hijos y a tu marido poco. A mi marido poco pero bueno, a veces me acompaña. A veces te acompaña. Estamos casi terminando nuestro tiempo y siempre dedicamos los últimos cinco minutos de la entrevista a ponernos una canción que nos ha pedido el invitado y en este caso es una canción que hasta yo me la sé es una canción ya hace muchos años de Matt Monroe Te quiero mucho que yo creo que tú serías muy pequeña cuando era muy pequeña cuando esta canción sonaba. Sí. ¿Por qué esta canción? Pues yo creo que es un homenaje a mi padre me encantaba los fines de semana los sábados y los domingos cuando todavía había toca discos cuando existían los discos y mi padre por las mañanas la ponía y bailaba conmigo. Este señor fue muy popular en España cantó varias canciones una de una película que se llamaba Born Free también no sé si te acuerdas. No. La verdad es que fue un impacto pero es la primera canción que te ha venido a la mente cuando yo te he dicho porque te gusta la música y me has dicho que bailas con tus hijos a Bruno Mars. Efectivamente bailo con mis hijos Bruno Mars y todo lo que se ponga por delante pero sí me gusta mucho bailar pero es verdad que mi padre falleció ya hace unos años y alguna vez y hace poco lo estaba recordando con mi madre cuánto le gustaba esta canción entonces cuando me lo has preguntado rápidamente me ha salido esa sé que es un poco antigua pero es la que me ha venido rápidamente a la cabeza será porque lo llevo en el corazón a mi padre siempre. Pues yo me imagino me imagino que sí. de tu relación con tus hijos a pesar de esa hiperactividad que tienes por todo lo que nos has contado ¿te da tiempo a hacer esa vida familiar por lo menos los fines de semana? A veces pienso me organizo a veces pienso que todo lo hago más pero sí que es cierto que tengo un marido estupendo y que bueno pues que yo creo que compartimos la responsabilidad de educar lo mejor posible de todas maneras esta pregunta que te estoy haciendo no correspondería porque no se la haría un hombre probablemente ¿no? Ya sí siempre se preguntan los temas de conciliación siempre nos los preguntáis a las mujeres y realmente la conciliación es un tema que nos interesa a todos pero ya no solo si tenemos hijos también conciliar con uno mismo con la propia vida personal de uno al final hablábamos del equilibrio ¿no? de lo importante que es estar feliz para ser productivo en esta vida yo creo que la felicidad es imprescindible pues muchísimas gracias por trasladarnos esa felicidad de tu mirada y de tu sonrisa a todos nuestros televidentes gracias por estar con nosotros Eva gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre aquí en Televalencia en Visavis hasta pronto te quiero mucho y bien compréndelo te quiero mucho con toda intensidad te necesito dígote la verdad te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes ya que te encontré pues voy al mar te quiero mucho